Música Continúan las clausuras de las escuelas municipales de cultura. El pasado viernes 12 de junio lo hacían las de artes plásticas y restauración con una exposición colectiva que puede visitarse en la Casa de la Cultura hasta el día 26 de junio. La exposición muestra algunos de los trabajos que han venido realizando los alumnos a lo largo del curso. En la Escuela de Pintura y Escultura, dirigida por Juan Ramón Fernández, han participado 18 alumnos de edades comprendidas entre los 6 y 65 años. ¿Cómo valoras este curso que acaba de finalizar? Pues muy positivamente y muy satisfecho, porque los alumnos han trabajado bastante, se han dejado guiar, también ellos han puesto mucho de su parte, de sus gustos, hay que compensar una cosa y otra al mismo tiempo que aprenden, y muy bien, muy contentos. ¿Qué técnicas habéis utilizado, qué técnicas has intentado enseñarles? De carboncillo sobre cartón, sobre papel, acrílico, alguna acuarela que otra, sobre todo también óleo, digamos que acrílico y óleo, mi temita. Tienes alumnos de todas las edades, estamos viendo la exposición de los más pequeños y los mayores. Sí, sí, los pequeños, tengo dos grupos de 6 y 7 años y otro mayor de 8, 9 y 10 años, y bueno, pues ahí lo podéis ver, se lo pasan muy bien, es una hora que tienen ellos, dos horas a la semana para aprender un poquito, relajarse, relacionarse, porque es algo muy cooperativo, muy autónomo entre ellos, yo les dejo que ellos sean autónomos a la hora de plantearse sus trabajos, y bueno, pues muy bien, y después pues tenemos edad media, edad mayores, en fin, de todo un poco. ¿Es necesario pintar bien para acercarse a la escuela? No, no, en absoluto. Este año hay dos alumnas nuevas, y no, no, en absoluto hay que pintar bien ni mal. Además, ese término de pintar bien o mal es un poco abstracto, relativo, exactamente. La cuestión en esta escuela un poco es aprender diferentes técnicas, adquirir recursos que le sirvan a uno para expresar a su manera lo que ellos quieren, y al mismo tiempo también entretenerse y relacionarnos, claro, que se aprende de todo eso, y al final lo que queda es un cambio de mirada que a los alumnos les enriquece, y a mí también, claro, como profesor. Nos decía una de tus alumnas la pintura de salud. ¿Salud? Sí, claro, muy claro, también, sí, sí, por lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque están centradas y centradas en una actividad que les es muy satisfactoria, con resultados ellos van viendo su propia evolución, y entonces eso satisface, claro, entonces eso revierte en relajación, en tranquilidad, en ir aprendiendo, en enriquecimiento personal. En el caso de la Escuela de Restauración, dirigida por Rocío Estrada, las alumnas han sido 28, siendo la principal novedad el reciclaje. Bueno, cuéntanos cómo ha sido este curso, ¿qué es que lo suena hoy? Pues mira, para mí es muy satisfactorio, porque para mí ha sido mi primer año, estuvo antes otra profesora, y la verdad es que yo no conocía al grupo, pero es un grupo que participa mucho, muy activo, muy trabajador, se prestan mucho a las innovaciones, a los cambios, y hemos hecho algún cambio que otro, hemos metido mucho el color en el mueble, y estoy muy contenta con el resultado del curso. ¿En qué es lo que habéis trabajado durante estos meses? Pues allí hacemos de todo, pero yo cuando presenté mi proyecto, sobre todo quería innovar con materiales más bien ecológicos, que fueran menos nocivos, que no fueran tan tóxicos para nosotros, ni para el medioambiente, entonces estamos utilizando mucho los productos al agua, barnices al agua, cada vez productos más ecológicos, y luego hemos innovado también mucho con el reciclaje, mucho reciclar y encontrar cosas en contenedores, ya todo lo recogen y todo lo convierte en una pieza bonita. Todo es útil, ¿verdad? Todo, todo. De cualquier cosa, de esos trastos que a veces pensamos y tiramos. No se debe tirar absolutamente nada, y ahora la gente está volviendo un poco a darse cuenta que hasta el mueble que a ti te parezca más feo, con una mano de pintura y con un estarcido y una decoración, le das una nueva vida y un nuevo uso. Para ti, tu primer año, ¿cómo ha sido para ti la experiencia? Muy positiva. Ellas me han acogido muy bien y luego, ya te digo, han demostrado mucho interés, porque claro, yo he venido con nuevas propuestas y siempre los cambios son a veces que te entra un poquito de miedo, ¿no? Pero ellas han respondido muy bien, es un grupo muy activo, no fallan nunca, yo creo que si tuviéramos más horas a la semana, más tiempo estarían allí. En ambas escuelas se ha trabajado en el aprendizaje en algunos casos y perfeccionamiento de técnicas en otro, algo que los alumnos han valorado de forma muy positiva. Alumna de la Escuela Municipal de Pintura, ¿cómo ha sido el curso? Pues bien, ha estado muy bien, como todos los años, unos años con más afición, otros con menos, pero vamos bien. ¿Qué es lo que habéis hecho durante estos meses? ¿En qué habéis trabajado? Pues hemos trabajado, se ha trabajado en carboncillo, en lápiz, los niños han hecho esos dibujos y yo, esto es pintura plástica, pero también he trabajado con óleo, pero yo ya llevo muchos años. Es lo que te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo en la Escuela de Pintura? Pues yo empecé con Rufino Mendoza en el 94. ¿Y qué te hace seguir un año tras otro? A mí me da la vida, a mí me da la vida, porque yo en el momento que acaba el curso me cojo como una depresión, como si me faltara algo de mi vida. ¿Cómo te planteaste entrar allá por los años...? Pues mira, cogí un curso, por correo, cogí para hacer un curso de... ¿Cómo se llama? Fui a hacer otro curso y resulta que me exigían dibujos. Todo lo aprobaba muy bien, menos el dibujo. Pues total, empecé a... Digo, pues me voy a apuntar a la escuela, digo que algo aprenderé, a ver si soy capaz de aprobar el dibujo. Tanto me enganchó la pintura, que dejé aquel curso y seguí con la pintura y todavía sigo. ¿Qué te aporta a ti la pintura? Salud, relajamiento y olvidarme del mundo, y de las tristezas y de las penas que tenemos algunas veces y otras veces no las tenemos, pero bueno. ¿Se los recomendarías a aquellas personas que nunca se han acercado a la Escuela Municipal de Pintura, pues como tú decías, para recuperar salud? Pues sí, todo lo que quieran se pueden apuntar. En octubre tenemos la inscripción. Yo he de seguir, mientras Dios me dé salud, he de seguir. ¿Qué has aprendido a lo largo de este año en la Escuela de Restauración? Pues he aprendido muchas cosas nuevas. Con la nueva profesora tiene otros métodos y hemos aprendido bastante. Yo ya llevo varios años, pero vamos con otros profesores. Y entonces con esta me ha resultado bastante divertido el curso y lo he hecho todo muy bien. ¿Qué te llevó a acercarte al mundo de la restauración de muebles? ¿Qué me acercó? Pues yo siempre me gustaba, o sea, me han gustado las manualidades y demás, pero lo de restauración nunca lo había tocado. Y entonces al llegar aquí a Villanueva, porque llevo pocos años, y enterarme de que había esto de restauración de muebles, me apunté en cuanto llegué. Y me va fabuloso, me gusta mucho. ¿Qué has restaurado tú ya? Pues yo he restaurado, ahora mismo aquí en la exposición hay, una mesa, escritorio y un banco también de jardín, que era un banco grande, lo he partido a la mitad, he hecho dos bancos y los he transformado totalmente. Y luego he restaurado un tocador, una mesita de noche, doce sillas, o sea, he restaurado muchísimas cosas, muchas. Esos muebles inservibles que pensamos algunas veces, ¿no? Sí, sí, sí. Yo esto es, la mesa que tengo aquí, precisamente, tiene como mínimo dos siglos, tendrá más de 200 años. Y entonces era de mi suegra, que la tenía por allí, donde no se viera del estado en el que se encontraba, porque tenía carcoma, tenía, le faltaba una pata, o sea, que tenía montones de deterioro, ¿no? Y entonces lo he hecho todo y ha quedado fabulosa. Y ahora buscarle un buen lugar en la casa, ¿no? Sí, sí, ya se lo tengo, porque esa la llevo para la casa del pueblo, la casa que era de mi suegra, claro, porque aquí vivo en un piso y entonces ahí no hay espacio para poder ponerla, pero allí sí, allí creo que va a resultar bien. ¿Animas a las personas que no se hayan acercado nunca a este tipo de escuelas a que lo hagan? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, es que además no se te entretiene, o sea, que el trabajo es como si no fuera trabajo, es como una diversión más bien. Muchas gracias. Vale, gracias.